Bueno, en los años no te ponen la bosta, cuando yo te suba, no te doy mi bosta Y cuando lo peguen, no te muestras gosta, le ando de presa, no por mi carocha ni va Oye, esa bota, te está dando un poco por el monte de bosta Mientras te pasa, ya me está reclamada, me vas a tu batera, yo está la gana Cuando yo también tengo pistola, y también prendo la llora Me doy mi bosta, se juntaron al otro� Accord, ni no te muevo la otra, me juro Bristall No me llamo para la clarispa, mi bosta Mi bosta, a mi pica, dame verlo, vence, sobe, ope Mi b Pv attendant, a mi piques, dame verlo, vence, sobe, ope ¡Ven! ¡Gripá! ¡Gripá a los botes! …aulándolo, aburáandolo, adamánência no chicas de horror ElBC先 the veterans no componentes cantadas ¿Jodid hacer ska Depois de más a grandes traficantes de tu empresa 鼻 Wheatán y mina seguí en placer ¿Con esto quieres que matarte?, Que no querv eran nematelas que 프로 cumula, que expuluseras Yo no llevo culpa de tus trafafas, O Reiazo. Me dario a los cubos de Marrily. Oye desde que... Me matan los puestos, que están bien metidos Yeah!